¿Cuál es la opinión de Pitágoras con respecto a las aves y el pestres? Que el alma de nuestra abuela podría habitar en un pájaro. ¿Y qué piensas tú de su opinión? Pienso noblemente del alma, si es que rechazo la opinión. Que te vaya bien. Sigue todavía en la oscuridad. Tendrás que aceptar la opinión de Pitágoras antes de que yo crea que estás en tu juicio. Y no vayas a matar a lo que perdí, no sé, que prives a tu abuela de su alma. Que te vaya bien. ¡Sin tome, sin tome! Bueno, yo no soy actor, así que salió a tome, pero la escena es viquísima. Probablemente más se representaba en el understate, es decir, Malboro estaba debajo, en el hoyo del escenario. Solamente se oía como, oh, y estaba Pester disfrazado de pura arriba. Bien, en fin, yo diría que en general, en esta comedia, lo gracioso y lo cruel se entremezclan. Lo hiperbólico está abundantemente presente, aunque como tropo, no como categoría. Y la canción final de Fest, con la que se cierra la obra, junto con repasar las etapas de la vida, es de una nostalgia conmovedora y hasta intrigante. Teniendo presente... Intrigante. Teniendo presente la breve relación expuesta, y como dijo Bastini, que la risa carnavalesca implica también la superación del miedo, del miedo anclado en el espíritu humano desde hace miles de años. Noche de Reyes es entonces, pienso, la más carnavalesca de las comedias de Shakespeare. Veamos por qué. En esta obra hay celebración, algarabía y gozo, sin que por ello, y como otra cara de la misma moneda, nos veamos impedidos de ser testigos del dolor, el castigo y la venganza. Y es que se trata de la ambivalencia de la existencia humana en juerga, en pletónico ritual que, ¿celebra? Su modo de existir en este mundo. Trágico y patético a un tiempo, pues, en lo fundamental, se nace y se muere. Serio y divertido, sin solución de continuidad. Yo diría que aquí reina lo grotesco, aunque con una ambivalencia total. La comedia se abre con la desgracia de un afragio, continúa con un largo juego de si es, no es, exhibe feroces castigos y termina, tras el epifánico desenredo de la madeja, con un melancólico bufón cantando, ¿sí? Cantando, ¿qué? Que la lluvia llueve todos los días. For the rain, it raineth every day. La lluvia llueve todos los días. Muy bien, si lo carnavalesco es un canto a la vida, un modo de celebrarla, ¿en qué se relaciona con lo epifánico? Algo lo adelanté, ¿en qué es su manifestación? Es decir, la epifanía manifiesta y el carnaval celebra. ¿Qué? La vida. Concedo que resulta muy difícil pensar que Shakespeare haya tenido un programa tan consciente e intencional. Aparte, su íntimo talento habría sido un genio sobrehumano, que no lo es. Pero queda un margen importante a la intuición, a las relaciones y vinculaciones intuitivas. Lo que no habría podido articular racionalmente, no al menos hasta el grado que he sugerido, sí creo que logró representarlo intuitivamente. Y es que, por obvio que parezca, para celebrar la vida, ella tiene primero que manifestarse, tiene que existir, incluso en su decaer y morir, como es tan evidente en los siglos naturales. Ahora bien, y este es el punto central de mi exposición, que me interesa destacar, o mejor dicho, el punto central que a partir de ahora empiezo a desarrollar, y quedan dos páginas. Pienso que en Noche de Reyes esta representación se hace desde la nostalgia. Muy bien internada por Fes y Sirtobi, que como Dante es hijo de Foster, y lo dije en serio. No es esta la única obra donde el dramaturgo añora casi a gritos la Mary England de antes de la Reforma. Más allá de consideraciones políticas y aún religiosas, respecto a las cuales, y en lo que se ha hecho al respecto, jamás podremos afirmar nada con certeza, es claro que para el dramaturgo hay un mundo feliz que ya no existe, hace 167. Como sostiene el profesor Kyle Elland, editor de Trollstein, que está ahora, justamente ahora, vamos a ver, en la UBA, el argumento cómico de la obra se convierte en la expresión de la nostalgia por un mundo anterior a la Reforma. ¿Y cuál es la diferencia del contraste? Bueno, un mundo sin culpas, un mundo predecible, y por lo tanto seguro, humano. El mismo mundo de Forster, de Wolsey y de Buckingham, en el río VIII, de Ful de Lear, también de Edgar, antes de Poulton, y el mundo de Sertovic. La vieja Inglaterra, del bosque de Arden, y en algo también, la de Hamlet, pieza que se escribió junto antes, o justo después, de Noche de Reyes, que es de 1601. Dice el príncipe, oh, el mundo se encuentra desquiciado, maldita suerte que tuviera que nacer yo para arreglarlo. The time is out of joint. La época está fuera de su quicio, out of joint. Si la canción de Feste al final es una clave hermenéutica, todo no tendría que ver sino con el paso del tiempo. fuera razones políticas, religiosas o lo que sea. Es el tiempo, nada más que el tiempo, lo que nos alegra de la vida y sus jolgores. Aquello que, en definitiva, nos privará de ella. Un infinito amor al mundo, sentimiento bien pagano por lo demás, pero que, curiosamente, no se expresa de esa manera. Es decir, que parece pagano, pero no lo es. Y uso pagano en el sentido sociohistórico, no en el sentido antropológico, si querés, no religioso. Así, tal vez, ese recosijo a la vida que se manifiesta, expresado desde la ignoranza, va por un carril distinto. ¿Cuál? Quizá Shakespeare fue absolutamente moderno y, en tal sentido, su conflicto haya estado en la noción de mundo, lo que sería enteramente consistente con la ignoranza planteada. Vean, ¿qué tienen en común Volstadt, Sirtobi y Lear? Porque a los tres la historia les da la espalda, más bien un seco portazo en las narices. Lo que fue ya no será más. Lo que creíamos que era nunca existió. Por eso, entonces, y como canta Fes, es que la lluvia llueve todos los días. De pena. El mundo ha cambiado para mal y no hay remedio. En este sentido, la amenaza final de Malvolio, me vendaré de toda esta pandilla, resulta conmovedora y aterradora un tiempo. Conmovedora, pues, pues sea todo, la pandilla es una bolsa de gatos, como dice María, un corro de niños que hacen niñerías, banda con que se la regañe y ya. De hecho, parecemos ver a Sirtoy, a Fabián, a Cidandro y a María, incluso al mismo Fes, con las perfiles hundidas en sus pechos en señal de vergüenza, arrepentimiento y solicitud de perdón en la escena final por lo que le han hecho Malvolio. Pero es también esa amenaza terrible, pues para algunos, como el propio Malvolio, estas no son en realidad niñerías, sino cosas serias y graves, aún gravísimas, que habrán de castigarse severamente en el futuro. Aquí voy con todo esto, a lo siguiente, ¿acaso la modernidad no trajo a Occidente un espantoso sentimiento de culpa? ¿No vino a desvirgar a ese puro mundo, puro entre comillas, mundo medieval y hacerle perder su inocencia, también entre comillas? Es cierto que parió tres hijas, la incredulidad, la sospecha y la incertidumbre. sociológicamente, el mundo carnavalesco de la Edad Media era todo fe, confianza y certezas. Podrán discutirse sus bases, pero me parece que eso no es lo que importa a este respecto. Se vivía como se vivía y sin contradicciones. La modernidad, en cambio, instaló la sospecha y con ella el miedo, las hogueras y la tristeza. Puede, propongo, puede que aquí radique la genial intuición de Shakespeare, que el alfés y hasta él ha vivido en Pernerroga, aunque nació en 1564, y que resulta de que fue un fenómeno sociológico, él lo expresó políticamente, políticamente. es el mundo arrogante y rígido de Malvolio, simbolizado en el mundo oscuro e ignorante de su celda, que va a ser el que va a esperar por imponerse. Me vengaré de toda esta bandilla de actores, agregaría. Recordemos que en esta escena están todos los personajes sobre el escenario y de hecho esa amenaza acabó por cerrar los teatros. El teatro, tremendo símbolo y expresión del carnaval, desde el llambo griego en honor a Dioniso, de la civilización griega, desde ahí hasta el teatro y saberismo, la máxima expresión, cerrada por el puritanismo. A 1642. Y así como Nietzsche intuyó que el mayor logro de la civilización griega, la tragedia, había sido destruida por los excesos del racionalismo socrático, bueno, así, uno de los mayores logros culturales de la Edad Media, la fiesta y el carnaval, quizá acabaron silenciados y enviados a la cama porque era muy tarde, por la seriedad pastosa e infértil de la llamada modernidad. Lo de Malvolio es mucho peor que el desprecio del hall, del piscine de Riqui por Folstaff que le partió el corazón literalmente. Por último, allí se trataba de razones de Estado del cuerpo político del rey, además en plena de la media. La amenaza de Malvolio es la amenaza del miedo, cosa que, contra lo que comúnmente pudiera pensarse, el Medvedo no conoció. Quiero decir, conoció la desgracia, por supuesto, la fatalidad incluso, vivió con la muerte, la muerte fue su sino. Entonces, tu bendísimo libro del Rosario Jerry, Patrick Jerry, Living with the Dead in the Middle Ages. Pero no hay miedo, aunque Bastín usa esa palabra, habría que revisar el ruso que dice el general. El miedo es un sentimiento moderno, moderno, tan moderno que se va a coloniar glorioso en 1793. Pero volvamos propiamente a Noche de Reyes. ¿Por qué nos da lástima, además, el episodio del Cielo de Malvolio y las chanzas de decir Topas feste? Es cierto que ha sido cruel, bastante cruel, y entonces nos involucra. Pero pienso que nos intimida también y ante todo porque se trata, simbólicamente, metafóricamente, por cierto, del carnaval y la modernidad enfrentados, pugna de la que todos nosotros somos herederos. Los niños, Sir Tobi, Fabián, Sir Anglio, María, Fester, quieren seguir jugando, pero los adultos, Bolivia, Malvolio, en parte también Corcino, están hartos ya. incluso Malvolio se ha tomado todo muy en serio, gravemente en serio. Entonces, los niños se inhiben, quieren acabar pronto con la bellaquería. Solo Feste, el bufón, mantendrá hasta el final un espíritu juguetón que no se contradice con la revancha y que es también parte del pueblo. Mas por eso, indudablemente, canta su triste y nostálgica canción, el mundo parece no solo haber perdido la imagen